Cuba Información Leemos las sanciones contra las protestas sociales que contiene la nueva ley de seguridad ciudadana conocida como Ley Mordaza, aprobada por el gobierno de un estado cuyo nombre no desvelaremos. Se sancionará con multas de entre 30.000 y 600.000 euros la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad, la perturbación grave del orden en actos públicos, las concentraciones ante instituciones del estado no comunicadas previamente y los llamados escraches, es decir, las protestas ante cargos públicos, con multas de entre 1.000 y 30.000 euros. La alteración del orden público llevando capucha u otros elementos que dificulten la identificación, la amenaza o injuria a los agentes de seguridad o la obstaculización de la vía pública. Por cierto, en el Código Penal de este estado, en vigor desde hace años, se sanciona con pena de prisión de entre 4 y 8 años a las personas que, con el fin de perjudicar la autoridad del estado o comprometer la dignidad o sus intereses vitales, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros. ¿Cuál es el estado que castiga con semejante severidad a sus disidentes internos? ¿Será Cuba, de quien los medios aseguran es una dictadura, o será la democrática España?